Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. ¿Por qué aumentan los triglicéridos? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Algunos alimentos y rutinas de tu día a día son responsables del daño que le hacen a tu cuerpo los triglicéridos. Hoy te explicaré qué es exactamente lo que hace que aumenten para que puedas evitarlo. Alimentos grasosos y triglicéridos Es evidente que esta sería la primera opción y es que todas esas comidas que tienen un alto contenido de grasas saturadas, que son fritas o que tienen demasiada manteca, son responsables de que los triglicéridos vayan disparados en aumento. Alimentos azucarados y triglicéridos Esto puede llegar a ser bastante peligroso, pues se sabe que los alimentos con un alto contenido de azúcar, carbohidratos y almidón, ayudan a que aumenten los triglicéridos, pero al mismo tiempo pueden hacer que la glucosa también se eleve, así que mejor cuídate de todos estos productos. Los embutidos aumentan los triglicéridos En especial la mortadela, el jamón de espalda, las salchichas, los chorizos y los salchichones, ya que este tipo de carnes de por sí son muy grasosas, pero además permiten la acumulación de otras grasas dañinas en órganos como el hígado o el corazón, aumentando así tus triglicéridos y el colesterol. Lácteos y triglicéridos Principalmente la leche y los quesos son los que más aportan el aumento de este tipo de grasas, ya que como todos los lácteos, tienen un gran aporte de este nutriente. Además de esto, impiden la metabolización correcta de la grasa corporal. Malos hábitos y triglicéridos Tomar alcohol en exceso, dormir pocas horas al día y tomar muy poca agua, son una razón muy grande del por qué aumentan los triglicéridos, aunque no todas las personas le presten la atención que esto se merece. Si no te cuidas y llevas un estilo de vida más saludable, lo vas a lamentar. Falta de ejercicio y triglicéridos Debes salir a hacer ejercicios al menos 30 minutos al día, pues de esta manera lograrás hacer que tu cuerpo metabolice y reduzca más rápido y de forma natural las grasas dañinas como los triglicéridos en este caso. ¿Qué hacer al respecto? Te puedo recomendar que además de eliminar los alimentos que te nombré y hacer cambios en tu día a día, mejoras tu dieta incluyendo verduras, vegetales, frutas y muchos cereales integrales. Evita tomar refrescos y siempre apuesta a la vida saludable en lugar de los medicamentos fármacos. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todo lo que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!